Este es un informe especial. Muy buenos días. Bueno, la alcaldía municipal siempre está a puertas abiertas, ¿verdad?, para que los contribuyentes se aboquen, especialmente en este día que termina la amnistía, para los efectos, pues que hagan el pago correspondiente de sus tributos. Tenemos la plataforma, ¿verdad?, oficina virtual Publicari, donde se pueden también abocar directamente en la página virtual y también tenemos a disposición la plataforma Tegucigalpa Virtual.tustributos.com, ¿verdad?, donde pueden consultar sus estados de cuenta de bienes inmuebles y de volumen de venta para los negocios que operan a nivel de vida. Es importante que todavía no hay datos estadísticos de cuánto podría recaudarse, pero sí hay más afluencia de personas y mucha más atención en este año. Efectivamente, pues con las obras que ha hecho nuestro alcalde, de verdad, don Tito Azura, sí es evidente que el pueblo hondureño, la ciudadanía, se aboca más para hacer el pago de sus impuestos. Cabe aclarar y hacerle el llamado a la gente, hasta las ocho en punto se recalca que van a estar atendiendo, ¿podría o no haber una ampliación de horario de atención? Efectivamente, pues nosotros vamos a atender hasta las ocho de la noche como corresponde, ¿verdad?, para darle esa amplitud a los contribuyentes y a toda la ciudadanía para que se aboquen a hacer sus pagos. También los van a estar atendiendo en las instituciones bancarias, ¿verdad?, y en la página virtual o en su banca en línea, que podrían estar. No tenemos conocimiento ahorita de una nueva ampliación, ya que eso depende del Congreso Nacional para que amplíe una amnistía. Muchísimas gracias. La abogada Aleida Ferrufino con nosotros a esta hora, importante, capitalino, no llegue a última hora. Le estamos avisando temprano, vence la amnistía a las doce de la medianoche y en la alcaldía van a atender hasta las ocho en punto de la noche. A esta hora del día, con esta información bastante importante en materia económica, junto a Alejandro Fiallos con ustedes nuevamente.